Marco Corleone, se llevan una muy buena victoria en la lucha estelar en viernes, ¿cómo te sientes? Bien, absolutamente bien. Esta noche contra Sansón Cuatero y último guerrero, es un equipo muy potente, muy agresivo, y esta noche salimos con la victoria, entonces estoy muy feliz y la gente esta noche, con los técnicos y es un ambiente increíble. ¿Tu opinión de Sansón y Cuatero, que tienen casi tu estatura y tonelaje? No puedo decir suficientes buenas cosas sobre ellos, sí, ellos son duros, mis rivales ahorita, pero son excelentes luchadores, Sansón y Cuatero y Forresto también, los tres son increíbles, tienen mucho futuro, muy brillante, es como cuando yo llegaba aquí a México, yo luchaba contra el más grande en 2000, el universo 2000, hasta él me ganaba con mi pelo con Shocker en 2006, pero en 2007 yo tomaba el pelo del universo 2000, entonces la familia y yo tenemos historia y ahorita sigue con las nuevas dinamitas. El equipo de técnicos también muy fuerte, el que se conformó esta noche, al lado de Valiente y Místico. La importancia de ganar en viernes espectacular en la lucha estelar ante tres rudos muy potentes. Francamente muy contento y para mí es muy importante, es un peldaño más para mi carrera, porque algunas veces se me dan las oportunidades en las luchas estelares y creo que no lo hemos desaprovechado. Y hoy fue una tercia bien integrada al lado de mi compañero Místico y Marco Corleone, creo que dimos el 100% de lo que tenemos nosotros. Siempre especial enfrentar al último guerrero, ¿no? Para mí siempre es especial y no descansaré hasta obtener lo que yo busco, una lucha de máscara contra cabellera con ese señor. Agradecemos sus palabras, felicidades.